Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora ¿Es oficial, ministro, en qué circunstancias se nos puede informar, por favor? Al respecto, debemos manifestar que el señor Guillermo Parada Vaca, hermano de uno de los principales investigados en el caso 800 itens fantasma en la capital cruceña de nuestro país, ha sido detenido en Panamá intentando ingresar a los Estados Unidos. Bolivia, cumpliendo los procedimientos y el debido proceso, ha solicitado a Lyon, Francia, la activación del correspondiente sello azul. Una vez otorgado el mismo, nos han otorgado el correspondiente sello rojo y lo que ha procedido, la detención del señor Guillermo Parada Vaca en el país de Panamá. ¿Para qué trámites se van a activar, ministro, a nivel internacional? Estamos en conversaciones diplomáticas en estos momentos para ver la extradición o expulsión o cualquier otra figura jurídica que nos permita que este sujeto retorne al pueblo boliviano y se presente y rinda un informe a la justicia boliviana. ¿Qué usted sabe de Antonio Parada que ha solicitado refugio en Brasil? Él aún se encontraría en el Brasil, pero sin embargo estamos esperando los informes oficiales de la República Federativa del Brasil. ¿Puede hacer alguna acción jurídica, alguna acción desde el gobierno para hacer extradición? No nos corresponde al gobierno nacional como órgano ejecutivo, la justicia boliviana que está activando los canales de cooperación ya preestablecidos en la comunidad internacional. Agradecemos a la policía boliviana, al Interpol, que ha activado de manera pronta y ha coordinado con el Interpol de Indigón, Francia, para proceder a la detención de este ciudadano. ¿En este caso debe pronunciarse el Conare, ministro, en Bolivia, sobre el pedido de fútbol de Pará? Esto no corresponde. Esto es un tema de Brasil y Brasil determinará el cumplimiento del sello rojo en su país. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! Subimos vídeo y escribe en la campanita para que te llegue a nuestro canal. Subimos vídeo y escribe en la campanita para que te llegue a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue a nuestro canal.